Esa risa no es de loco Se están riendo de mi Tú dices que yo estoy loco Pero te estás cayendo de un coco Que de mí no puedes reír Lo que les pasa es que sin mis aocos no pueden vivir Porque yo canto, toco, bailo un poco y me sé sacudir ¡Sacude, sacude! Esa risa no es de loco Se están riendo de mi Tú dices que yo estoy loco Pero te estás cayendo de un coco Que de mí no puedes reír Lo que les pasa es que sin mis aocos no pueden vivir Porque yo canto, toco, bailo un poco y me sé sacudir ¡Sacude! ¡Ajá! ¡Lleve, lleve! ¡No me reyes un pico! ¡Vamos a reír! ¡Ay, lleve, 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 lleve la loco Que la gente dice, mami, que yo estoy, me estoy volviendo ya loco ¡Ay, lleve, 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 lleve Mi cuerpo está acabando Porque tú dices mami que yo estoy loco Cuando he reído un poco Lleve, 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 lleve el arroz Cuando he reído un poco Mami que yo estoy loco Mami que yo estoy loco Mami que yo estoy loco